Precisamente ahora que te has ido Mi anillo que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome ¿Yo fui padre o no? ¿Qué le voy a hacer ya? Miénteme como siempre, por favor, miénteme Necesito quererte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte No tengo derecho a reprocharte nada Pues nada que ella da de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Ahora dime, mi amor Quederte Quederte Por favor, no Quederte Por favor, no Quederte Por favor, no Quederte Por favor, no Quederte Quederte Por favor, no Quederte Por favor, no Quederte